En el tema de la mesa, por sí, tocamos el tema de seguridad en carreteras, en donde es un tema fundamental de plena coordinación. Tenemos un área de oportunidad muy importante en el Arco Norte, donde viene Estado de México, coincide Estado de México, parte de la Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, en la entradita para llegar ahí. Y ahí es donde ha habido una serie de problemas que se están ya coordinando y la estrategia de la seguridad y este convenio tiene que ver con ello. Vamos a apostarnos en esta parte de la seguridad de esta zona y vamos a reforzar la zona de la Bajada de Esperanza para poderlo ver. Y en el tema de carreteras, tenemos obras en los 217 municipios, estamos siendo de forma transparente, interviniendo más de 100 tramos y equivalentes a 396 kilómetros por lo menos en diferentes medidas, con coinversión inclusive de muchos municipios que están poniendo su parte y está haciendo una inversión de más de 2 mil 400 millones de pesos entre municipios y carreteras.